¿Cómo decirlo? Mi parafilia de abrir un show. Te cantas, ¿verdad? No, es que cuando estaba haciendo estándar, cuando recién estaba empezando, le dije, puta madre, o sea, tengo que esperar a los 5 malos para yo presentarte y también tardarla, porque también la cara fue tu principio, la cara. O sea, son 5 malos, y yo ya estoy todo el mundo en la mierda, y yo, yo, acá, la experiencia, y me puse a ver. La experiencia está en San Miguel. Y ya me puse a ver otros shows y veía que, puta, por lo tanto, en ese tiempo, todavía había shows. Al primer invitado de la Hobby Comedy Station, un fuerte aplauso, por favor, para el Kakash. Este micrófono. Oye, hermano, hace rato que me estás contando que estás mal, estás mal. Yo lo que le he dicho, anda al seguro. Y este imbécil, no, mi flaca me va a hacer una maniobra. Hay gente, mira, lo único seguro en los comediantes es que no tenemos seguro. Es una verdura, es una... Lo único, muchas gracias. No, no es para mí, ¿no? No, es para mí. Mi medicina. ¿Cambiamos, cambiamos? Pero dame el micrófono. Ah, no, está todo chupeteado. Uy, el que es el único chupeteado. Además, está todo cochino. Te hago una enfermedad. ¿A quién le salve una pepita de sodio del oído, weón? No, 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 no me jodas. Me he soltado unos mojones que yo he dicho, ah, la mierda, es un cayú. No, no, no. Pero nunca una pepita... O sea, pendejo. Yo te olvido cagar porque esa es parte de la amistad. Parte de la amistad es que caguemos en el mismo camerino. Te olvido cagar, hermano. Y yo lo primero que hice fue llamar a tu mamá y decirle, Señora, a su hijo le quedan tres días de vida. Le recomiendo que arreglo papeles. Hermano, hay algunos que tenemos un culo poderoso. Como Iris Losa, la poderosa. ¿Te acuerdas? Iris Losa, la poderosa. ¿Te acuerdas, Jeropa? Era una bebé de la época, cuando éramos chibolos. ¿De qué época, weón? ¿De qué? De cuervos. ¿De cuervos? ¿Sí o no? Claro, noventa. Susan Losa. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes saben más DVDs que yo? No entiendo. Deja la piel. ¿Le gustaba mirar? ¿Le gustaba mirar DVDs? Oye, ¿tenías tu revista cuero? A ver, se caga de risa porque sí tenía. Oye, hermano. Muchas gracias por aceptar, en verdad. Y por decirle a la gente que no te va a pagar. ¿Sí te va a pagar, weón? ¿Quién te ha dicho que no te...? No mucho, pero te va a pagar. Mira, los besos no son una paga, hermano. Ahora. Ahora, ¿no? Son sus bitcoins, ¿no? O sea, reciban besos de hub. Díceselo a mi abuelita. ¿Qué cosa? Mi abuelita me decía. Te doy un sol si me das un beso. Ah, pendeja la vieja. Y como tiene Alzheimer, hice una millonada, dice mi abuela. Abuela, ya te besé, abuela. Abuela, no me jodas. Ya te besé, ya. Suelta, suelta. Pero es verdad, mi abuela tiene Alzheimer. Tiene Alzheimer. Fue su cumpleaños hace poco. No se acordó, ¿no? No se acordó. Se lo recordábamos, se lo recordábamos. El caso fue que vinieron mariachis. Ah, maña. ¿Y qué fue? Le trajeron mariachis a mi abuela. ¿Su mariachis de abuela? No, no su mariachi. Su mariachis estaba costado. Ah, ya. Su mariachis de mi abuela estaba costado a mi abuelo. Pero cuando entraron los mariachis, mi abuela se olvidó de ese mariachi y se concentró en los buenos mariachis. Era un venezolano. Un venezolano. Curioso. Era un venezolano que cantaba rancheritas mexicanas en Perú. Está locura. Qué como polis. Ah, del Mercosur es tan inclusivo, güey. ¿Me entiendes? Y se cantó una de este... ¿Cómo se llama este tío? Pedro Infante. Ah, qué lindo. Y mi abuela cantaba, güey. Ah, de la letra sí se acuerda, pero su nieto es una mierda, está cagando. ¿Para qué me voy a acordar? Eso le dije a mi tío. Mi tío estaba llorando, ¿no? Porque se emocionó de que su mamá recordó las canciones, ¿no? Le dije, tío, ¿te das cuenta de que ha demostrado que para mi abuela es más importante Pedro Infante que tú? Esas son cosas que pasan con hijos no deseados. Yo soy hijos no deseados. ¿De verdad? ¿No te planearon? No. Salí de que me refiló. Fue como que un día tan tirano. ¿Hoy? ¿No éramos amigos? No, vamos a ser papás. ¿Sabes qué es lo peor? Que no es joda. Lo peor es que lo sé, hermano. Hermano, pero ahora tu viejo debe estar orgulloso, ¿no? Mírate, mírate. Parece como si hubieran hecho un personaje de live action de South Park. Yo tengo la teoría que mi vieja en su chucha hace Funko Pops. ¿Me entiendes? Mira esta hueva, una cabezaza, un cuerpito, hueva. Cómeme una caja, bro. Vendeme. Vendeme, hueva. Oye, pero tú y tu hermana se parecen como mierda. ¿Es lo que sientes tú cuando ves a mis hermanos? Joda, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuánta gente acá de 5, 12, a Hop? Así de un mes, dos meses, tres meses. Ah, muy bien. Hop tiene 11 hermanos. Un 5. No es joda. Le dolió, le dolió, se preocupó por la chucha. No, 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 sí. Su mamá tenía un cierre, huevón. Ya no tenía... Los doctores eran buenas. Y salían como en el Metropolitano. No empujes, mierda. Pero sí, todos son igualitos. Mi papá tenía el pene, tenía un sello ahí. Eso es lo más curioso. Todos se parecen a su papá. Nadie a la mamá. La mamá parece una tía, así que... Conocido. Que dijo, no, sí, yo soy su madrina. Fácil, mi viejo los tuvo como pícolos. Él solo ahí como... Puede ser. Eso quiere decir que tu viejo se metía huevos a la boca. Mi viejo se metía huevos a la boca. ¿Puedo ir a hacer? Me encanta, me encanta. No sé, nada. No le preguntaba a mi viejo. Mis papás son bien católicos. Perdón. Sí, sí, sí. Yo no sé si han tenido prácticas sexuales como muy ortodoxas, ¿no? Como del misionero no pasaba. O sea, tú dices que solo cachaban para ser hijos. O sea, cacharon once veces nada más. Lo que sí, ellos dijeron, vamos a tener los hijos que Dios nos mande. Eso sí, eso sí. Perdón, hay alguien que... Recién no va a llegar. Once hijos, no es joda. Yo los he visto a los once y son once jobs. Entre mujeres, hombres, tracas. ¡Once jobs! Alucina, tengo el lujo de poder ver mi versión trans. Ya sé cómo me vería de trans. Job te dice, salve de fuera, cómo era de joven y arrastra a su hermano. Mira, así era, así era. O peor, mis hermanos me ven y dicen, puta ahí, hacia allá voy. Ese es el futuro que me espera. Yo conocí una hermana de Job y no se parecía tanto a Job hasta que se rió. Le salió su diente, ¿no? Job antes tenía un diente que le saltaba de acá. Ya se operó, ¿no? Porque tú sabes, hay que producir esta mierda. Entonces, se sacó su colmillo, pero su hermana parecía un mastodonte, weón. Oye, mantengo que serte sincero. Yo siento que ahorita estoy en etapa capullo. ¿Sabes? Estoy con los braques. Estoy con el cabello. Ah, tu adolescencia. Sí, yo siento... Estoy con mi otra adolescencia. Puede ser, puede ser. Porque tú todo lo vives al revés. Job perdió la virginidad a los 23 años. No es joda. Y cuando descubrió la sexualidad, se volvió loco. Era el Spiderman de todos los comedores. ¡Ya! Su mano siempre estaba pegajosa, weón. Le daba la mano, weón. Ha estado pegando volantes. No, no es engrudo, te decía. Sí, antes se pegaban volantes en la comedia. Antes del Instagram, antes de todo eso. Oye, hermano, tengo que decirte que le conté a la gente que está casado. Ah, sí. Y la mayoría del público hizo esta cara. ¿Qué? No, sí. Yo tengo la historia de Rum Rum, ¿me entiendes? Mi mujer me vio blanco, dijo, este es de Surco. ¡Jua! Ya cuando me vio comiendo con la mano, le dije, escúchese. Qué raro un pesimen, Surquillo. Su vecina de Surco le decía. ¡Se ha comido mi cuy! ¡Se ha comido mi cuy! Resultato de Mangomarquino, hermano. No, yo soy Mangomarquino de corazón. Estás pelada. No, o sea, hay una... O sea, ustedes están viendo que el Cacash es blanco. Y si creen que es blanco es porque no le han visto el culo. Yo se lo he visto. Yo se lo he visto. Y créanme que nunca ha sido por voluntad propia. Nunca. El Cacash tiene la manía de... No sé qué busca. No sé por qué lo hace. Pero cada cierto... Cada seis meses, parece que él piensa que en ese momento me he olvidado. Entonces le renueva el contrato. Pero me enseña el culo. De la nada. ¡Jua! Se baja el pantalón. Ese día estábamos grabando con Brian un video para avisarle a la gente que podía comprar las entradas para la obra virtual que estábamos haciendo para apoyar a la Sociedad Plana de Síndrome de Down. Ahí es un momento importante. Como, oiga, vean el video. Es importante. Y a lo lejos, puta, el Cacash. ¡Jua! ¡Mierda! La luna llena, güey. El pan francés más grande que he visto en mi vida, güey. Brian Steven se convirtió en Zayahígel. No, fue un caja de risa. Pero siempre me encanta cuando veo que... ¡Pero es bien blanco, hermano! ¡Echa el Coca-Cola, por favor! Son circunstancias en la vida. ¿Quién no ha nacido blanco? Y sus papás no son blancos, güey. Pero mi vecino... ¡Uf! ¡Blanquísimo! ¡Bah! Sino que yo salgo a mi abuelo. Lo malo es que mi abuelo... Mi abuelo era blanco, blanco, blanco. Y ese abuelo hacía la segunda voz de la música criolla cuando iba la gente a guacho. Cuando iba, por ejemplo, el Sambo Cabero, iba... ¿A segunda voz, mi caso? Sí. No, no, te estoy jodiendo. Oscar Avilés iba a guacho. Puta, mi abuelo le hacía la segunda, la segunda guitarra, la segunda voz, la segunda voz. Se tiraba también a todo. Le sacó unos cachazos a mi abuelo. Pero... Mi abuelo era crudo, crudo, crudo. Y cuando yo nazco, todo el mundo dijo, puta madre, va a ser alcohólico este huevo. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Humo siempre tiene una costumbre? Que hace los castings. Él siempre hace castings, ¿ah? Cada vez que hay un comercial, cada vez que hay una mierda, cada vez que hay una película, tú lo ves a Job haciendo su colita. Le interesa un carajo los seguidores que tenga. Él está haciendo su colita, haciendo su casting, y siempre le eligen de Fumón número 2. No es joda. ¿En Django eres Fumón número 2? Eh, en Django no. En Django tengo nombre, tengo nombre. ¿Cómo te llamas? Humo. Soy un humo. Creo que Fumón número 2 era más bonito. Más bonito. Más presentable. Fui también limpiador de carros. Ah, sí. En Recontraloca hice limpiador de carros. Cuidador de carros. Ah, ya. Cuidador de carros. Más. Gerente de... En Ceviche y Tiburón hice de... ¿Sales en Ceviche y Tiburón? No, sí. Pero también Fumón. Pero también Fumón. Pero también era Fumón. Fumón. Y limpia carros. Y limpia carros. Uy, ahorita me va a llamar a una gonzala de Dine. ¿Para qué vas a hacer? ¿Fumón 3? Me va a pasar el Diner, güo. Te estoy diciendo... Hacen mío. Ahora viento la droga. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya no compras. Ya vendes. Ya vendes, ya. Puedes hacer un multiverso como... ¡Ah! I'm happy. También sale esa película de... No. A mí me encanta porque Job acaba de hacer... Acaba de filmar hace bastantes años esta huevada. Una película que se llama Encintado. Sí, sí, sí. Es una comedia. Y entonces se trata de que dos lesbianas pepean a un gringo y... Y... ¡Pah! Lo violan para embarazarse. Entonces... Lo quieren vender como una comedia y... Espera. Es que lo han vendido muy mal. Yo no... La amiga está asustada de lo que has dicho, güo. Así. Bueno, bueno. A ver, cuenta tú la... La sinapsis. A ver, a ver. Dos. Una pareja lesbiana. Mira. Ya, mira. Hasta ahí está mala. Una pareja lesbiana. Disculpa. ¿Las actrices eran lesbianas? Pero... ¿No se supone que eso se llama actuar? Ah, ya, ya, ya. ¿No se supone que se llama actuar? Ya, está bien, está bien. Ya. Sí, sí, sí. Con tu huevada. Bueno. Para que todo el mundo se dé cuenta. Es una pareja lesbiana. Que quiere tener un hijo. Pero, lamentablemente, no funciona el in vitro. No, porque pan con pan. No funciona... No funciona el in vitro. Así que... Ay, ay. Ocurre esta pésima idea. Pésima. Pésima idea de tener sexo con esta persona. Y no contarle que... Ella sale embarazada. Claro. O sea... No hay relación para nada. No estás diciendo esas cosas. Bueno, yo lo que te digo es que más funcionaría si fuese una película de terror. Chuchu, chuchu, chuchu. ¡Es invierno! Chuchu, chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu. Engañar a un gringo. Chuchu, chuchu, chuchu. Para tener un hijo. Chuchu, chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu. Enciritaos. Políticamente incorrecto. Bueno. ¿Quieres saber qué personaje hago ahora? Dale, dale. No, no. Voy a adivinar, voy a adivinar. Por favor. Tienes tres opciones. ¿Tienes tres, tres? Tienes tres, vamos. Vamos. ¡Una! Sí, dale, una. Un brichero que vende pasta. Cerca, pero no, no, no. ¡Dos! Un geólogo que sabe mucho de la historia incaica, pero que vende pasta. No, no, no. ¡Tres, tres! El amigo del gringo que se entera de la movida, pero también le vende pasta. Tenemos un ganador, gente. Son las tres opciones. Sí, soy el amigo, el amigo del protagonista. A ese nivel, ahí va mi belleza. Voy a ser el amigo del protagonista, ya. Ya puedes ser coprotagonista. Pero es porque te sacaste el diente, el fe huevo. No, no. ¡No! En la película tengo colmillín. ¡No! Sí, suscréditos. Tengo que ver esa película, entonces. Colmillín, primer plano. Me encanta. Es que su dientecito era parte de toda la comedia del stand-up. Era hermoso verlo cuando se reía el hop. Decía... Y salía... Toby decía que era mi diente emprendedor. Sí. Porque estaba delante de todo. Porque a veces ya está mucho un juego de ponerla también medio estúpido, ¿eh? Sí. Digo, vamos a ir haciendo el video. Y jugo de parada, ¿no? Como en práctica. Que pasa una reunión para mi gente. No se lo puedo parar. Claro, no se divierte. No se lo tenía. Un rato ya días, ¿no? Con tu familia lo que más dicen es jugar para... No, yo lo hago. Yo lo que más funciona en tu familia es jugar para... Comerse. Pero, o sea, cuando lo veo... Pues... Cualquier estupidez... Tienes que hacerle... Eh... 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 La gente me entiende. Claro. Pero es porque... El chiste sigue tan malo... Que lo dirí que... Jum... 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 Estaba esperando a mi combi. Estaba sin gorro. Estaba así. Jum... 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 Y ahora lo primero que le pregunto es, ¿y de dónde era? Digo, mamá, 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 pero lo intenta, se lo juro que lo intenta, cada vez lo intenta, me escucha. Ahora cuando me puse los aretes, mi vieja, en el chat de la familia, yo tengo un chat de la familia, que se llama, papá no me extorsiones. Y le mandé la foto que me había hecho los aretes, ¿no? Y mi vieja puso, yo tuve cinco hijas, no seis. ¡No! Es una gánster, vieja. Pero es una época, o sea, toda esa época de papás, no, para los que tenemos treinta, toda esa época de papás, primero, no te abrazaban, segundo, no sabes nada de ellos, no sabes nada de ellos. La otra vez, estaba comiendo con mi viejo, porque mi viejo me llama, mi viejo me llama y me dice, el celular que me ha regalado está hasta el culo. Y le digo, pero si te lo he regalado, huevón, si te lo he regalado, que chucha te quejas. Y me dice, no, cada vez que quiero tomar fotos, dice, galería llena, galería llena, galería llena. Y yo le digo, ¿qué? Si es nuevo. Y me dice, ¿cuántas fotos puedes tomar? Y me dice, no, 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 está, está la huevón. Ya, vamos, juntarnos a comer. Y la puta madre, ya, entonces dame tu celular, reviso, selfie de su oreja como la puta madre, huevón. Un culo de selfie con su oreja, huevón. Puta madre, huevón. A mi abuela es la que también le sale, Lucina. A mi abuela también le sale su celular. A mi abuela, mejor no te digo la frase de mi abuela porque me cancela, huevón. Estamos hablando de la frase de la abuela. A mi abuela me agarraba, cuando estábamos en el paradero, me agarraba acá y me decía sí, para que la ceja se me... y la nariz también. La cagada. Dale manzanilla, dale manzanilla. No le de esa aceituna, cojuda. Se va a comer, no quiero. Esa es una vulvada. La manzanilla, ¿cómo es? La manzanilla para que se te aclare el pelo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, una vez, yo estaba chivolos y me está cuidando mi abuela y yo estaba con un insomnio de la puta madre porque había comido un puta dulce hasta por la santa hueva. ¡Dulce, dulce! Mi abuela me dice ya, 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 a dormir, a dormir, mierda, a dormir. Yo empecé a mandar y quiero saber quiénes son las protibex. Y le digo, abuela, no puedo dormir, qué chucha, ¿qué puedo dormir? Si es temprano, ¿qué puedo dormir? Y me dice, cierra tus ojitos. Y mi abuela me pone big, así. ¡En los ojos, huevón! Me pone Vic y yo... No podía abrir los ojos y me quedé jato. ¿A quién no le han hecho esa mierda? Mi abuela sabía que no teníamos seguro y el Vic era... ...pa' todo. ¿De verdad? ¿Sí o no? Era como... Periódico, periódico... Como pescado durmiendo. ¿Te acuerdas? Al otro día todo en tu pecho decía expreso. Tenía fake news en tu panza. Mamita del vaso de leche. Mamita del vaso de leche. ¿Te acuerdas de eso? Ah, qué hermoso. Antes los periódicos eran hermosos. Los periódicos chichas nos engañaban. Porque no había internet en los 90. O sea, había para la gente que tenía plata. Pero no era la masividad que tenemos todos ahora de que cualquier hueva googleamos y vemos que es verdad, que es mentira. Igual la gente no lo hace. Igual la gente no lo hace. Tengo la esperanza que aunque sea acá mi amiga lo hace. No, sí. Ella. Todos los demás que se van a la mierda. No, pero sinceramente lo que decía el periódico chicha era huevón. Era como... Alberto Fujimori... ...el mejor presidente del mundo y todo. Sí, lo mejor que ha pasado en el Perú. Ahí estaban las vírgenes que lloraban. ¿Te acuerdas? Los lobis. Sara Helen. Sara Helen. Sara Helen. Los pistacos. Los pistacos. Ese era hermoso, los pistacos. Pero en una época... La gente cree en los pistacos, ¿sabes? Cuando yo iba a la sierra y estaba ahí haciendo shows, la gente cree en los pistacos. Pero los pistacos... ¿Tú podrías ser un pistaco? ¿Tú podrías ser un pistaco? ¿Por qué? En verdad pasean por todo. Ahora se han descentralizado. Aguanta, aguanta. Atrás me he encontrado uno acá en San Miel. En San Miel. Hermano, hermano. ¿Por qué chucha yo puedo ser pistacos? Porque los pistacos son así como tú, blancos. Ah, ¿y enanos o qué? Sí, sí. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es su chamba? Los pistacos lo que hacen es ir a los bares, se emborrachan con la gente. Así dicen, oh, Cholito, acompáñame que dejó mi cara acá. Lo acompañan y te matan y te sacan toda la grasa de tu cuerpo y te despellejan así y hacen cecina de cacas. Ah, sí, soy pistaco. Sí, 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 estoy pistaco. Sí, soy pistaco. ¿Quieres un pistaco? Sí, sí, lo he hecho. Sí, sí. Bueno, sí te he visto desengrasando, gente. Uff, muchas gracias. Esta es una cojudez que tenemos con Jó, que nadie nunca le entiende. Sino que cuando tenemos malos chistes siempre hacemos así. Y es como que estamos ajustando el chiste. Hay que ajustar el chiste. Hay que ajustar el chiste. Y siempre que soltamos una estupidez muy grande... Y nos quedamos horas, ¿no? El tema más recurrente que tú tienes cuando te comer. O sea, ¿qué tema siempre te sale? Escucha, ya había visto, pero otra vez parece que tengo que volver a cantar. Ah, yo tengo un blitzito de ser viejo, tener freitas, que me encanta. Digo, pues bueno, es una granidad de las mierdas. Es que, o sea, cuando tienes freitas, es algo muy... Cae la risa que vas al doctor y el doctor ya es como que ya no se pasa contigo. … ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero tú te sientes viejo. Si no que pasa algo. ¿Tú tienes 32? Sí, tengo 32. Yo no me siento viejo. Una frase que me cago en la cabeza fue que dice que cuando tenemos más de 30 siempre decimos estamos viejos, la madre. Pero si nos morimos, la gente va a decir se murió muy joven. No, pero los de 30 van a decir se murió muy joven. Los de 19 van a decir ese viejo de mierda hace rato te va a robar el aire. Ese viejo de mierda ni risa daba. Hablando huevanas. Es así la risa. ¿Sabes cuál? Ya me pasan cosas de viejo ya. Por ejemplo, si te conté que otra vez mi enamorado me preguntó la hora y yo saqué mi celular, gente, y vi la hora así. Fue automático, ¿no? Me sentía anciano. No olvídate, me sentía anciano. A mí me encanta porque yo lo que hago es ¿qué hora es? Y no tengo reloj, pey huevón. Nunca tengo reloj. ¿Sabes qué me hace sentir viejo? Cuando escucho los reggaetones de ahora y mencionan a mis reggaetoneros favoritos de mi época, como si ya se hubieran muertos los huevones. Como decía Teo Calderón. Calle pero levante. Oye, sigue vivo el huevón. Está comprando pasta acá a uno de tus personajes en el Callao. Pero es verdad. A mí me gustaría ser viejo. Bueno, yo antes tenía una hueva corta. Cuando tenía veinte, yo me miraba en un espejo y me veía de diecisiete. Y era como que cocha su madre, voy a cagarla, voy a cagarla. Y ahora me veo en un espejo y veo un huevón chato con pelo largo. Córtate el pelo, mierda, huevón. Pareces un hippie, huevón. Lo que pasa es que yo te conocí con el pelo corto. Sí, también. Pero no me acuerdo cómo te veías hasta que vi esa foto. ¿Cuál? ¿Te mandé la foto? No. Tengo una foto que me tomé en mi casa cuando la primera vez que me mudé. Ah, la primera vez que se muda y nos lleva a su gato, Job tenía una foto de él en blanco y negro vestido con ropa de la época. Estaba haciendo una obra que pasaba en una época antigua entonces yo tenía que tener un cuadro como de esa época así que me mandé hacer una foto así. Esas antiguas, ¿no? Victorianas, así. Le tenía en mi sala. Y yo estaba tan borracho y tan locazo que huevón de Job me empezó a decir es mi abuelo. Y yo... ¿Qué? O sea, no solo tus once hermanos se parecen sino que te pareces a tu abuelo y hay once cojudos en esta vida que se parecen a tu puta abuela. Fue increíble. El chaca se la creyó tanto que yo le comencé a prender velita, mañón. El chaca le daba vergüenza decir lisuros frente a mi abuelo. Y mi esposa, que en ese tiempo era mi enamorada, me decía ¡Eh, Job! No, sí, es Job el que me está diciendo que es su abuelo, weón. Y es igualito, weón. Todo un terco, weón. Y todo el mundo se cagó de risa de mí ese día. Qué horrible. Pero de verdad... Mi abuelo está sordo. ¿Ah, sí? Mi abuelo está sordo. De muchas razones. Sordo, sordo, sordo como... Como esta banca, weón. Así, sordo. Y lo que hace es que a mi abuelo le encanta ver porno. ¿Sí? Nunca se curó esa vaina. Le encanta ver porno. Entonces, como está sordo, quiere escuchar los gemidos. Le weón le sube el volumen a la tele. Entonces... No, esto es cierto, ¿ah? De verdad no le miento. Mi viejo me cuenta esta weón. Mi viejo me cuenta que weón está jateando y escucha... ¡Eh! ¡Eh! Y mi viejo se le anda como... ¿Quién está cachando en mi casa? ¿Que no soy Dios? Y le toca la weón... ¡No lucho, por favor! Baja volumen, no lucho. Ahora cuando le escucha... Está sordo que... Hace poco le cantamos Happy Verde. Y le weón... Pobrecito. Pero nos ve con la torta y nos ve a nosotros como... Happy Verde... Entonces cuando... Cuando termina esa parte y empieza el... ¡Param, pararam, pam, pam! Uno toma aire porque se viene todo el escorrido. Entonces... Tomamos aire... Y mi abuelo... Pensó que ya había acabado. ¡Param, pararam, pararam! ¡Param, pararam! ¡Param, pararam! ¡Param, pararam! ¿Param, pararam, pararam? ¿Param, pararam? No, yo no. El standard yo creo que es un... Momento de distinción. De distinción. Entonces yo todos los días, por ejemplo, hago... Político a político. Claro. Pero cuando me subo a la escenares quiero chomear. O quiero hablar de weónas más... Intrascendentes. O... Pero no hay ningún conveniente que haga por decir al standard. No, sí, ya sé. Pero ¿saben qué pasa? ¿Por qué no lo hacen? Porque cuando tú estás... Yo he intentado hacerlo. Ajá. Y la gente es como que... Se queda como en la referencia y dice... Ah... Un tema de... De que te gusta divertir. De interesarte cuando estás... No, ¿sabes? Pero... No hay ningún conveniente político... Que hagas... Que hagas tantas políticos. Pero tú vienes que con la referencia. Sí, es que por ejemplo... Estás en el... Estás en el escenario... Estás en el escenario... Así como... Así como... Y por ahí... Yo creo que hay un... Siendo... Siendo... A ver... ¿Tú sabes que yo no soy positivo? Siendo positiva... Claro. ¿El mejor escenario? Es... Un 10% de persona que... ¡Rivienta! 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 Que tiene una referencia... Claro... Y... Y de ahí... Todo... Todo... El 90% de ustedes... El más fuerte... En el club... Creo que es como... Que... Ir a ver... Las películas de Marvel... Pero... Este a ver... No sé... No sé... Y nunca visto... ¡Nada! Ni la primera de ahí... ¿Tú sabes nada? Te vas... Te sientas... Claro... Y después de estar... El profesor ahí... Y dice... Está joven... Es un poco así... La comedia política... Eh... Mi pata Puri... Este huevón... Cuando llevaba a mi casa... El huevón me llamaba... Mi teléfono fijo... El huevón me llamaba... El huevón vivía en un barrio... Bien peligroso ya... En la 13 de La Paz... Ahí se vende droga... Es el castillo... Ahí se vende droga... ¿Sí o no? Ahí se vende droga de... Siempre... Ah... Yo fui ahí... Yo soy un actor de método... De método... De ritmo... Por eso naciste... Fui ahí... Y bueno... Yo soy el barrio... Y este huevón... Cuando yo estaba en mi jato... Me llamaba... Y mi mamá... Este... Aló... Ojo... Escucha... Me acaba de ver a tu viejo... Comprando 3 de 5... Otro día mi mamá me decía... Ojojo... ¿Estás en tu jato? Sí, sí... Ojojo... Me he visto a tu viejo... Una chivola ahí... En Marina Park... Y mi viejo estaba a mi costario... Y mi viejo está acá... Y se cagaba la risa... Y siempre me metía miedo... Y yo no soy de... Hacer bromas por teléfono... Así no me gusta... Hasta que un día... Justo estaba de moda... En Radio Moda... Que tú llamabas... Llamaban a la casa... Así rando... Entonces... Yo me fui a la casa de este huevón... Y llamo a mi jato... Y me contesta mi hermana María... Mi hermano mayor... ¿Aló? Y yo le digo... Hola... ¿Qué tal? Estás en Radio Moda... Haz tu grito de bandolera... Para que te digas una canasta... ¿Cómo grito una bandolera? Y escucha mi hermana... ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Puta weón... ¿No sabes cómo me cagaba la risa mi hermana? ¡Carajjón! Pensé que mi amiga... Ganaba una canasta imbécil... Y se pedí mi grito de bandolera... Solo lo suelto con mi enamorado... Puta madre... Oye hermano, hablando de gritos, yo quiero ponerme un poco íntimo, me gusta que la gente se ponga íntima. Hermano, tú eres de los hombres que gimen o no gimen cuando tienen sexo. Yo lo que hago es... ¿Quién no tiene su flaco? Ya es cuando vas a soltar todo, pero antes de eso solo estoy... Aguanta mierda, aguanta, aguanta mierda, no, 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 no. Cien, noventa y nueve. Cuenta, acá el hombre también. Claro, hay gente que cuenta. ¿Tú qué haces? Me pongo a ver todos los objetos del cuarto. Todos los objetos del cuarto. Por eso siempre elige telos temáticos. Oh mira, esa es una referencia a Star Wars. Pero lo haces obviamente el perrito, porque imagino que si estás frente a frente... No, cierra los ojos así nomás. Pero si estoy tirando y veo que alguien está mirando... ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Qué tóxico, boludo! Si estás tirando a conmigo... Pues soy muy machinulo. Tienes áprega, ¿qué chucha? ¿Qué te pasa? Imagínate, va a estar tirando ahí. Ay, qué chévere el cuarto. Creo que ese cuadro está mal corgado. Después le digo. Después le digo. No, mejor lo arreglo ahorita porque mi top no me deja. Me muero un poquito. Voy como hasta, boludo. Ahora sí, ya. No, 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 no. 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 ¿Sabes qué me gustaría? No, no, no. No, no... No, 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 no. Non, no... Lo de estar aquí. Eroba empezada por интер three... Bueno. que no se ni mierda y puta con la politica a veces hay que leer a veces hay casos que salen que me ven girando guada de 95 90 y todo si si hay guada que jala 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 si no termina a la pareja de mierda de tu puta madre claro 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 y si me ha pasado pero buscando cosas como no se ha habido tiempo donde usted me va a trabajar y no vuelve a empezar pero se pone a investigar y si ha habido bajadas si ha habido bolsa del Estado si si leí un libro donde hablábamos sobre el Perú y como siempre pendulamos entre entre democracia y dictadura de la derecha somos muchos así de este esto esta mal esto es la culpa de izquierda entonces votamos por ultraderecha, salimos a dictadura de derecha salimos de no militar de derecha de porque siempre es el peruano yo creo que el peruano es mucho así es como como yo que exagero que es que no me ha funcionado que no pese que el chiquito el peruano me va a funcionar pero si va a funcionar entonces se ilumina la casa y claro yo he visto lo que falta en los años medio falta falta gente mensurada con carisma porque al peruano no le gusta votar por el por el cual tenemos el equipo técnico no al peruano le gusta vaya así espectáculo y aparte tengo equipo técnico y hay que pedir mucho lo bueno es que Job de todos los comediantes que conozco es el mas deconstruido no 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 si hasta canción tienes Job de construye podremos hacerlo Job de construye si podemos opinamos de los chistes no los dejo si son machistas lo dejamos pasar Job este el equipo es un musical de la nada si quieres ahorita tecando chiquitos no 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 quiero que me venda como un hombre construido porque yo estoy en contra de la deconstrucción ay hermano que horrible dejame parir lo que pasa es que no quiero venderme como un hombre que ya se construyó la puta madre porque yo tengo un lema Dios líbrame de los aliados porque de los machistas me cuido yo si así que yo los aliados siempre tengo cuidado cuando alguien se presenta que es un aliado yo tengo cuidado porque he visto muchos aliados que después sale ahí que era terrible violín ah si dentro de la actuación hay mucha gente que dice no yo soy aliado 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 y de pronto está como un prontuario puta policial así no que eras aliado si pero no de ellas no te dije de quien no te dije de quien si pero bueno así que no 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 si muy bien ya te parece si si que cantamos la canción que habíamos preparado para toda la gente me gusta me gusta hubiera dicho si si hubiera tres militares si si esta canción como se llama como se llama esta canción no tenemos canción en realidad no he traído mi guitarra no él si sabe como de que trataba si te acuerdas de que trataba la canción no me llega el picho así se llama la canción que vamos a cantar me llega el picho bueno este es el pasito es el tren de tiktok cuando baila esta canción que vamos a cantar ah si como es como es no es con la boca como dicen no tengo ni idea no se porque me preguntas estoy en una cinta es tu show no el mio yo pensé que hoy iba a cachar pero ya me di cuenta que no ya me dijo que tiene la regla cachar pero ya me di cuenta que no me gusta es una cumbia tu puedes eh es una cumbia me gusta me encanta también yo pensé que iba a cachar eh pero ya me di cuenta que no yo pensé que iba a cachar pero ya me di cuenta que no ¡Por eso tengo que clonarse! ¡Panel! ¡Sí! Perdón, ¿pero no iba a ser musical? Era para generar concienso. ¿Te gustó el grupo de muchos comediantes? Sí, sí, sí. ¿Te interesa que no te expresaba nada? No, porque cuando hablamos entre nosotros es como que... Ah, claro, con tus colegas, pero la verdad era... Creo que es la primera vez que hiciste una camada tan grande de nuevos comediantes ¿Qué van a ver a otros comediantes? Ah, no, no, no. Por más grande, pero... Sí. ¿Cómo la expresión? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero está bueno, es un video que te van a hacer grabar. Yo voy concentrado a lo que voy a hacer. No voy a ver a quién me va a ver. ¿Quién es la persona que te podría pasar a ver sus videos? ¿No, no, no? ¿Qué piensas de que habías visto por eso? ¿Vas a de cualquier muerte? Sí. ¿O de cualquier muerte? Ah, sí. Oye, ya me cae en reunión. No sé qué pasó. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No me digas. Yo salgo dentro por... No, 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 no. No, yo siempre me cuento después. Yo no quiero saber nada de quién es que estoy haciendo ahí afuera. hasta que yo salgo a mi mierda y me cuesta que paso rajo pero en realidad donde dice a mi me gusta ver como yo voy a comer y yo voy a comer y yo voy a comer antes y empiezan con necesidad porque porque yo voy a comer antes así en pizza porque me importa que tienen media hora de niebla siempre y a mi me gusta no puedo escribir en realidad o a veces que sale así y me parece genial me parece que te apagas te apagas la idea de que porque yo siento que lo que cierra es como hay un triste que nadie más en esta historia de la humanidad no va a poder escribirlo excepto tú para conocer quién eres por crecer como en el contexto en el que creciste o no sé quién eres y Miguel Francis se vuelve loco se tira en el candy rueda gira se retuerce tanto le gusta que ya he visto ya he comenzado a dosificarlas ya he comenzado a dosificarlas la guarda en quete arma de vidrio sólo en línea entré a un cuarto y estaban los dos y me dijo cierre, cierre, cierre terrible con el candy tremenda droga para gatos y paumanos funcioné o no? no ya me jalé tres bolsas voy tres bolsas no pasa nada prefiero los clavos las ligas en los dientes ay que hermosa pero tú no consumas mucha marihuana casi nada no? no yo no consumo drogas la verdad casi nada no? el alcohol es tu droga porque es una droga igual no? porque también la gente que dice no consumo drogas la gente no puede dejar el café el azúcar ah no yo café y mi alcoholcito no? claro pero para limpiarme las manos yo no soy alcohólico no pero es que son las que conozco las que me llevo bien pero sí 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 siempre he perdido el control cuando eras muy mocoso muy 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 mocoso que te vas en pálida a quien nos le ha pasado de que un gel nomás no pasa nada es como golpear un cigarro entonces ya pequechuch y de pronto piu piu y dice por qué no llego al piso? pero por qué no llego? solo pregunto eso ay que hambre tendrás algo que comer en tu casa? a mi me pasó me revivieron con una crema volteada también oye me interesa la historia de palias no sé si alguien alguien tiene alguna historia de palias que nos quiera compartir antes de irnos alguien tiene una historia de palias no creo que tu público es muy sano y recién se han enterado que eres un drogador de mierda no creo no creo alguien tiene una historia de palias no 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 creo que están conversando no saben que la palia por ahí la palia es cuando la marihuana en un momento te baja hay una flaca ahí está ya yo estábamos en un tono había un fumador y una flaca se pongo que jato se levanta para eso habíamos cenado mágis espera espera ¿en la fiesta se quedó jata? ¿dónde? estábamos en un tono en un sillón se sentó si en un sillón se quedó jato habíamos cenado mágis y hasta el lo que o sea cuatro de la mañana la flaca se despierta nadie la veía ¿no? ella caminó así como que nadie la veía llegó adelante eso estaba un maquis frío que había hecho mierda lo que había sobrado y con la mano a la mierda claro y ahí se volvió a la torta que nadie la había tocado y le metió mano también así y se regresó a su bola con ella se despertó para tragarlo no me encanta hermano me da mucha curiosidad esta historia porque una que es lo que pasa que la gente está bailando y una buena que está con sobrados y marihuana no le interesa ¿no? es como ay mire ese cojo de todo durmiendo ahí vamos a comer a todos los maquis por si acaso se despierta y yo no voy a encontrar ni maquis maquis la torta de la cumpleañera ay que hermosa mañana quiero comer torta y lo que sobró de maquis pendeja te voy a matar se quedó de tono no era su tono era su tono era una vecina la verdad que se había horneado por todo lo que habían estado lanzando y bajó así voy a dormir en su mueble ¿sabe qué? se ve de puta madre me voy a comer sus maquis sus obras que ricas las obras porque que ricas son las obras vayan al teatro un fuerte aplauso por el caca del formador cuando 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 estés lejos de tus amigos canten de tu hogar de tu hogar de tu hogar de tu hogar si esta noche tu vigilante no tiene para jamar no me nace tampoco yo por eso hay muchas cosas más invité al caca ya esta fusión yo creo que iba a decir joviriseyo ¿cómo se llama? por eso hay muchas cosas más invité al caca ya esta fusión no sé si saldrá mal o bien ¿está mal esta huevada? lo importante es cachar correr ya saben si van a perder la virginidad no sean como home tierra de leanta de los 23 muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias a nosotros vamos muchas gracias nos vemos